Para llegar a ser campeón del mundo de boxeo, se necesitan dos puños y sobre todo, la convicción de lograrlo. Gerardo La Sombra Castillo es la muestra de alguien que está muy cerca de conseguirlo. Es un peleador super mosca, con un récord profesional de 20 peleas, todas ganadas, va invicto. Es un chavo que tiene la particularidad de que es sordomudo. Los golpes que le dio la vida en su infancia han sido muy duros. Incluso más que los que ha recibido arriba del cuadrilátero, a todos ellos ha resistido. El teoborófano a los 7 años, muy pequeño. Digamos que la abuelita es como si fuera su mamá, porque ella lo cuidó desde que falleció su mamá. Los obstáculos también se presentaron en el gimnasio. El auxiliar del gimnasio, yo veía que no le ponía la atención de vida y le dije, oye, pues yo ya van, varias veces quedó ese joven con muchas ganas y está tirando sin ton y zona y hay que ponerle atención. Y vaya sorpresa que Gerardo ha dado a todos. Lleva más de 10 rivales noqueados. Su entrenador, el cóndor, y él han encontrado la forma de adaptarse a esta deficiencia y planear estrategias durante los combates. Cuando empezaba la competencia amateur, él volteaba a verme cuando sentía que el rival estaba fuerte, como diciendo, pues ahora qué hago. Gerardo Lasombra Castillo, gracias al boxeo ha descubierto que todo se puede vencer en la vida, incluso cualquier discapacidad física. René Romero, Azteca Deportes.